Hola a todos Y bueno, ¿de qué creen que vamos a hablar hoy? Y bueno, este no es un video como lo que suelo hacer Este va a ser un video sobre El resultado de los versus Si, de Justin Bieber vs One Direction vs Big Time Rush Y a continuación Pues diré Que con tercer lugar, que con segundo Y pues si saben que con segundo lugar Van a saber que con primer lugar Así que suerte y esperemos que haya ganado Por el que tú votaste Si, por el que tú votaste, si, tú Y aquí queda un tercer lugar con 140 votos Es Redoble Tambores One Direction Si, One Direction queda un tercer lugar Segundo lugar con 180 votos Que tuvo Y pues cuando diga el segundo lugar se van a saber el primero Cuando todos modos voy a decir el segundo Redoble Tambores por favor Big Time Rush Si, Big Time Rush quedó en segundo lugar Felicidades a Big Time Rush por su segundo lugar Y el que con el primerísimo lugar con 190 votos 10 votos más que Big Time Rush Es Justin Bieber Felicidades a todos los fans que votaron por Justin Bieber Quisieron que ganara Justin Bieber con estos votos La competencia fue dura al principio Fue reñida Y muchas felicidades por los que votaron por todos sus artistas favoritos Y pues Justin Bieber con primer lugar Felicidades a sus Believers Por votar por él Y muchas felicidades a Justin Bieber Y a sus fans, claro Que hicieron que ganara Justin Bieber Y bueno, hasta aquí el video de hoy Y bueno, hasta aquí el video de hoy Y bueno, hasta aquí el video de hoy Y si quieres que haga otro versus Ponlo aquí abajo en comentarios Cuál te gustaría que fuera el próximo versus Quisiera Comenten aquí abajo Pónganle que te gustaría que fuera un versus No sé, que artista favorito que te guste Que compitiera contra otro artista O algo así Comenten aquí abajo en comentarios Aquí abajo, aquí abajo Déjenlo Y el que sea más comentado Pues voy a ser el 7 versus de ellos O de él, de ella Y a ver cómo nos va Y espero que les haya gustado este versus Y muchas felicidades a todas las personas que participaron Para poder hacer que tu artista favorito ganara Y estuvo muy bonito este versus Fue la primera cosa que se me ocurrió Que lo hiciéramos Muchas gracias por esas personas que votaron De los fans Y bueno, hasta aquí el video de hoy Ya saben que era para anunciar Quien había sido el ganador No era para que te rieras o algo así Y muchas gracias por los que votaron Hasta la próxima